si hay algún plan para poner un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna. Y la respuesta es que plan como plan no. Ideas se han propuesto muchas y de hecho hay mucha gente que piensa que es lo que habría que hacer, pero claro, eso es muy costoso, muy complicado. ¿Qué haces? ¿Te llevas los materiales desde la Tierra o montas una cierta capacidad industrial en la Luna y fabricas allí lo que necesitas? Yo no dudo que se acabara haciendo, pero eso es algo que ahora mismo es un poco ciencia ficción, yo creo. Sería bonito, sería maravilloso, pero ahora mismo creo que es un poco ciencia ficción. Quizá para hacer otra cosa primero, quizá el telescopio sería el piggyback, aprovechando que vamos a la Luna para conseguir otras cosas, materiales, o simplemente a ver cómo se sobrevive, hacer pruebas de astronáutica, etcétera, quizá lo del telescopio no sea la motivación fundamental porque no conseguiríamos dinero para ello. Un radiotelescopio, estamos hablando. Radio, radio. Radiotelescopio, sí, sí. Pues yo creo que sí puede ser uno de los motivos, porque, a ver, ¿para qué vamos a ir a la Luna? Aparte de para plantar una bandera y ganar una carrera espacial. Para levantar polvo lunar. Para levantar polvo lunar. Es que tú sabes, ¿no? Sí, pero eso... Para quitar el cambio climático. Estoy recogiendo cable con eso, Carlos. Vaya, por Dios. Yo sé a mí que estoy recogiendo cable con eso. Así no te lo firmarán financiar, ¿eh? No, no me voy a atrever. Bueno, ahí yo creo que en la cara oculta de la Luna hay overbooking de propuestas, ¿no? Sí, hay muchas propuestas, ¿no? Porque, claro, las ideas son gratis, pero luego de ir y hacer algo... Pero, a ver, me parece que... O sea, aparte del polvo para parar el cambio climático, cosas que se puedan... Razones para ir a la Luna, yo creo que están para que, sí, desarrollar una industria y usarlo como base de lanzamiento para la exploración del sistema solar. No tenemos que lanzar cohetes de la Tierra, hay que hacerlos de la Luna, pero bueno, eso será dentro de mucho tiempo. Antes que eso, sí, explorar la Luna, conocimiento científico de la Luna, pero yo creo que un radiotelescopio en la Luna abriría... Yo no te digo ya para SETI, o sea, toda la radioastronomía se revolucionaría. O sea, sería bajar... Los satélites que hay, ¿no? De Starlink y todas estas constelaciones. Sería bajar el ruido infinitamente. Lo que sí es importante, o sea, eso todavía no estamos en condiciones de hacerlo, pero lo que sí es importante es protegerlo. Y ya sí que hay un comité de la agencia, ¿cómo se llama? Internacional, la Academia Internacional de Astronáutica. Tiene un comité que está trabajando activamente para intentar conseguir que Naciones Unidas pase una resolución para proteger de interferencia radiofrecuencia al lado oculto de la Luna. Y eso sí que conviene irlo haciendo ya, porque ya empieza a haber... Por ejemplo, China tiene un satélite, el de la misión Chang'e, que está genial y nos encanta. Y la conexión a la Tierra es a través de un satélite que está continuamente dando vueltas a la Luna. Y ese satélite genera señales de radio. Entonces, hombre, ahora mismo a lo mejor no es tan preocupante, pero ya hay y estamos empezando. Entonces, para cuando estemos en condiciones de construir un radiotelescopio, es posible que ya haya no solo satélites, sino instalaciones, bases, que posiblemente puedan estar contaminando ya el espectro de radiofrecuencia. Entonces, sería muy importante que desde ya se vaya estableciendo una legislación internacional de protección del lado oculto de la Luna. Un satélite como este de la Chang'e se puede negociar que, oye, tú estás funcionando, pero oye, cuando estés pasando por según qué zonas, te apagas. Aún así hay un problema por los reflejos, ¿no? Porque señales nuestras pueden ser reflejadas por el satélite y llegarnos rebotadas. Pero por lo menos que no haya señales activas. Pero sí, yo creo que tendría un valor tremendo, ¿no? Un radiotelescopio lunar. Pero bueno, creo que ahora mismo el coste que eso tendría es tan enorme, como dice Carlos, que no creo que sea una prioridad para nadie porque no sabríamos cómo hacerlo, ¿no? Gracias.